La Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí informó sobre la aprehensión de tres médicos por una presunta responsabilidad en el fallecimiento de la pequeña Camila, quien habría muerto dos veces. Se trata de la menor que el pasado 17 de agosto fue llevada al hospital comunitario del municipio de Salinas con un cuadro severo de deshidratación. Los médicos que la atendieron la dieron por muerta, pero durante el velorio su abuela se percató de que la menor aún respiraba. Los detenidos son Horacio, de 53 años, Lidia, de 33 años y Selene, de 30 años, quienes afrontarán un proceso judicial poco común, pues son acusados por negligencia y omisión. De ser hallados culpables podrían alcanzar una condena superior a los 20 años, dependiendo de su grado de responsabilidad. El fiscal del Estado agregó que durante la etapa de investigación, otros médicos se vieron involucrados, pero al demostrar que no atendieron de manera directa a la menor, no se les fincó responsabilidad. Los detenidos se encuentran en el Centro de Reinserción Social de La Pila, donde esperan la audiencia inicial. B15 Noticias, Omar Hernández